El Consejo Deliberante de Mendiolasa sancionó una ordenanza que multa a los organizadores de las fiestas clandestinas convocadas en forma masiva por redes sociales y también a quienes alquilen casas o terrenos para albergarlas. Yo la semana pasada, después del hecho sucedido más precisamente en Moreno, provincia de Buenos Aires, comienzo a redactar este proyecto de ordenanza, teniendo en cuenta que no había ninguna legislación de este tipo o de esta característica en nuestra provincia de Córdoba, a los efectos de empezar a ver cómo podemos contrarrestar, ¿no? Bueno, con lo cual lo hablé con el Consejo Deliberante para sancionarla y anoche mismo en el seno del Consejo ya fue aprobada y ya tiene vigencia a partir de hoy en nuestra ciudad. Lo importante sería que los 427 municipios de la provincia de Córdoba tengan este modelo de ordenanza y también estamos instando a que desde la legislatura salga un proyecto de ley. La norma, promulgada este martes por el Intendente Daniel Salivi, contempla multas de entre 50 y 100 mil pesos. Además, estipula que se clausurará el evento y se evacuará la concurrencia. Son fiestas masivas que ni siquiera se saben si van a participar 200, 300, 500 hasta 600. Por otro lado, sin ningún tipo de autorización, sin ninguna medida de seguridad y lo más grave que es donde se vende alcohol a los menores y donde también se vende droga. Porque por ahí terminamos utilizando el término sustancias prohibidas, pero esto hay que decirlo con todas las letras. Se le vende droga a los menores. Entonces, hay organizadores, hay gente que se dedica a esto, bueno, hay que contrarrestarlo. Bueno, porque al margen de la multa que nosotros podamos haber impuesto a través de la ordenanza que van desde los 50 hasta los 100 mil pesos, para un tipo que vende droga, esos son dos pesos, dos monedas. Entonces, es necesario que también salga un proyecto de ley para realmente poder contrarrestar y poder contraatacar a esta gente. Toda la sociedad hoy se maneja a través de las redes sociales. Entonces, ante algún hecho, ante alguna que se haya detectado, que va a haber alguna fiesta rápidamente que se comunique con la policía, con seguridad ciudadana, con bomberos, con defensa civil, y automáticamente nosotros podemos contrarrestar o contraatacar, digamos, esta situación. Toda fiesta que uno quiera hacer y realizarle esté declarada, sin duda que no tiene ningún inconveniente. Esto, cada uno puede realizar su fiesta de cumpleaños, su fiesta, la fiesta que quiere en su domicilio. Lo que no se puede salir de las condiciones normales y de las medidas de seguridad. Porque hay alguien que me dice, yo voy a invitar a 200 personas a mi cumpleaños. Pero vos ya estás sabiendo quiénes van a venir. Acá en este caso estamos hablando de otro tipo de fiestas, de las fiestas clandestinas, de las fiestas donde se invitan los menores engañados.